Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, si fue, se estoy grabando bien, ya que es... ya bueno... Bueno, hace tiempo que no he hecho un video de Resident Evil, bueno, ya se va a estrenar el 4, están las puertas Y bueno, voy a jugar las sombras de Rose, bueno, Shadow of Rose No sé si se pronuncia bien, sé malo en inglés, pero se llama sombras de Rose Y la voy a jugar en dificultad hardcore, este DLC... ya no había visto como se juega, bueno, lo vi Pero lo voy a probar a ver, bueno, jugué creo que 5 minutos en play, pero no pasé Vi el... la historia y todo eso y me quedé ahí porque justo estaba haciendo hora para un posteo Bueno, voy a dejar la historia Ekei, siento llegar tarde Tranquila, hace... buen tiempo ¿Querías hablar de algo importante? Espero que no sea de Chris y de su operación, porque ya le dije a él que de eso nada Sé en qué líos os mete a ti y el escuadrón Houndwell No, gracias No es eso, es algo sobre ti ¿De mí? Estoy... preocupado ¿Cómo van esos estudios? ¿En serio? ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Esas chicas siguen molestándote? Si aún me tratan como a un monstruo Ah, ah, ah Mírame, de monstruo o nada Lo soy Y lo sabes Y por eso no me acerco a nadie en el instituto Si supieran lo que soy Así que... ¿No tienes amigos con los que hablar? ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana o... De que soy un bicho raro? Pero... Eh, tranquilos Casi nunca mato a mis amigos ¿Y si hubiera una manera de... librarte de tus poderes? Haría lo que fuera por eso Bien, bueno... Deja que te enseñe algo Ya sabes lo de Miranda Y la mutomicosa Lo obsesiva que fue su investigación Con sujetos humanos ¿Cómo yo? Exacto Lo que no sabes es que hace poco encontramos parte de su investigación Parece que descubrió un cristal purificador que puede eliminar la mutomicosa del anfitrión ¿Cristal purificador? Si conseguimos uno podríamos debilitar o... Incluso eliminar tus poderes ¿Estás de broma? No No, pero sus notas no están completas Sin embargo... Creo... Que sé dónde podríamos llegar a encontrar lo que falta Pues venga, ¿a qué esperas? ¿Dónde está? Ah... Ahí dentro ¿Qué? Eso es un fragmento de la megamiceta Almacena memorias de la gente Que pasa cerca de ella, incluyendo a Miranda Y todo lo que ella sabe Si entras en su consciencia Podrías averiguar el misterio del cristal purificador Espera, ¿cómo que entrar en su consciencia? Bien, te explico Pero... Tu... Nivel... De conexión... Te permitiría... Explorar su contenido Esto es de locos... Tú estás loco Sí, sí Sí, Rose Pero no hay peligro Vale, piensa que es como... Caminar por las memorias de alguien ¿Crees que funcionará? Creo que hay que intentarlo Que hay que perder ¿Cómo hacemos esto? Tú... Joder... Yo... No lo sé Prueba a... Tocarlo tú... A ver qué pasa Vale... Bien... ¿Por qué no? Bien... ¿Por qué no? No... ¡Oh, Dios! Rose es tan rara Si... Es como si hubiera cosas... Que no existen ¡Qué miedo! No te acerques, bicho raro ¿Quién querría ser, amiga? Si... Está claro... Se ha movido algo en su mano Pero ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dios... Es como si hubiera cosas... ¡Monstruo! ¿Sabes el poder de alguien? ¡Bueno! ¡Y a ti! ¡Monstruo! ¡Por favor, ya basta! ¿Aún estoy aquí? ¡Key! ¡Key! ¿Dónde estás? ¡Key! Esto... no me gusta. No, bonita. ¿En dónde nos hemos metido? A ver... Vamos a salir a la investigación de Miranda. Concluye que la mega miseta... Personas que han pasado cerca de su área influyendo... ... Hablan de la... ...bueno y... No, bonita, donde nos metimos ¿Dónde metieras tú? Y me metiste también porque tengo que Controlarte Bueno, esta parte ya la había jugado Sí, sí, esta parte ya la había jugado He jugado hasta la parte del En donde tengo que escapar De los bichos Hasta esa parte Eh, para ir No deduzco que sí Porque también hay unas escaleras Bueno, voy por acá, a ver Ya que estoy aquí Y más que Rose, no corre mucho Hay dos caminos Vamos de frente No se puede, tenemos que ir Si o si es a la izquierda Déjame salir Ahora es Solo espero que no me esté saltando nada Porque bueno Estoy yendo por un camino Hay alguien ahí Es peligroso ¿El qué es? ¿Por qué? Espera Voy a buscar la llave Vamos, supongo que la llave está por acá No, 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 no No, eso da miedo No puedo agacharme como en la historia Bueno, casi Es mi nombre Ah, no puede ser Tus zapatos, niña ¿Qué coño es esta cosa? Bueno, supongo que se jugaba casi igual que la historia ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¡No! ¡Pasta! ¡Ayuda! Gracias, gracias, vaya... ¿Eres igual que yo? Las hostias... ¿Quién eres tú? Soy Rose ¿Qué está pasando aquí? Debemos irnos Pero... Hay peligro aquí... Wow... Te parece un robot... Soy Rose... Hay peligro aquí... ¡Espera! ¡Espera! Bueno, hay que seguir... Que bien, no podemos ir a investigar... ¡Ayúdame! Los otros lugares... ¡Ayúdame! ¡Oh! Bueno... ¡Eh! ¡Espera! ¿A dónde vas? Rose 1 le mía el calzón a Rose... Ah, bueno... Que no se le mía... No, pobrecitas... ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Como yo? ¿Sabes qué está pasando aquí? No, pobrecitas... ¡Eh! ¿Me estás escuchando? Falta... Algo... Oh no! ¡Nueve! Hay dos caminos, uno por acá. Eh bueno, creo que por acá es el camino de vuelta, así que me iré a subir. Si bien si estás dejado por dentro, hay gente que tiene que dar una vuelta para... Ah, espérate. Ah, este te lleva de regreso al... Ya. Ojo, creo que acaba de haber algo que tengo que hacer para... Ah, ya. Y yo había llegado justo hasta esta parte, pero no me puse a investigar. O sea, dije falta de la palanca y listo. Pero, ahora que veo... ¡Hala, pobrecitas! Todas, sobre todo. Gracias por lo que deduzco. Voy a jugar a... Ahí. ¿Qué le han hecho? ¡Oh, Dios! Como decía, creo que voy a jugar a un corre que te trajo. Creo que para mi mala suerte... Ah bueno, ya no puedo entrar por ahí, así que tengo que salir por acá. ¡No, no, no! ¡No! Es una guerra cinematograba. ¡No, Dios! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Está por todas partes! ¡Ven! 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 ¡No puede ser! ¿Cómo demonios abrir esa cosa? Vámonos, vámonos Se abrió una parte milagrosa Permiso, avance Acla fue donde... Le vimos el... A Lady Dimitrescu Acá fue donde matamos a la primera hija, si es que no me equivoco Bueno, por el otro lado que está bloqueado, fue ahí matamos a la primera hija de Lady Dimitrescu Y bueno, llegamos a la habitación No, le tenían a Itown ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué eres? Vale ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No hasta que saque esto de mi cuerpo Hay un cristal aquí que puede eliminar el hongo, ¡debo encontrarlo! Y no me voy hasta que lo consiga ¿Quién eres tú? ¿Mi ángel de la guarda? ¿Tienes algún nombre? Si eres un ángel, pues... ¿Gabriel? ¿Michael? Vale... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ... ¿Hm? Pobres criaturas. Estaba hablando y estaba muteado, bueno. Había un documento que estábamos leyendo de hablar de unas criaturas, creo que las criaturas son las Rose y los perros son los que matan a las Rose. Y bueno, creo que ahí está el villano del castillo. Pobres criaturas. Bueno, ya tenemos a otra. Qué vivaz, ¿verdad? Haber empleado ese esfuerzo en correr, la persecución habría sido mucho más excitante. ¡Déjame, déjame! Creo que esta conejita carece del poder necesario. ¡Qué pena! Si hubiera tenido más agallas y hubiera escapado ese cristal, ahora sería suyo. ¡El cristal! ¿Quién es? Ahora tenemos otra conejita que perseguir. Vamos a ver lo rápida que es. ¡Buscadla! ¡Encontradla ahora! ¡Buscrata! 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 Tengo que irme ya. Creo que tenen que pase y cerrar la puerta. Ajá. Ajá. Oh oh. Mal camino. Vamo' a pasarlo Menos mal, una salida ¡Mierda! ¿Qué hago? Bueno Me cloné el fuego ¿En serio? ¿Dónde consigo un arma? ¿Cómo? ¿Así? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! todo el tipo me pregunto donde estará la siguiente conejita se han ido debe de ser el cristal a ver supongo que necesito esas máscaras a ver por acá será bueno está abierto al menos está abierto wow yo quiero esto tenemos dos puertas no, no se puede estar necesito algún tipo de cortacadenas más bala de pistola más bala de pistola bueno mientras le puedo hacer el juego de la mesa creo y hacer eso para que no me coja si quieres ayudar hazlo contra esas cosas ¿cómo? o sea que estoy sola genial bueno chiquita no pides demasiado tampoco creo creo que leí ya sabemos quién quién le ayudaría ya sabemos que Luke no no así que bueno interactuar una hierba bueno me la voy a fumar no 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 es ese es ese bulto asqueroso ¿cómo puedo romperlo? mis poderes estoy aquí para librarme de ellos bien vale pero ¿cómo? ¿qué tengo que hacer? ¿qué es eso? ¿qué es eso? bueno conseguimos un amplificador para que la niña pueda utilizar sus poderes correctamente uy no ah era otra house pensé que era algún tipo de de bicho raro que estaba ahí muerto otra house bueno ya sabemos esta se va por el otro lado no podemos pasar bueno está diferente desde la última vez que tenemos acá para matar a la segunda hija de un mi tresco bueno dos todos podemos pasar tranquilos podemos pasar por la segunda pero que eh todas las elecciones se conectan no pienso pasar por ahí Igual hay otra manera de cruzar En la azotea voy a encontrar el amplificador Se llevaba a una azotea, ¿no? Creo, no sé A ver, vamos a ver En la C, en la azotea parece que vamos a encontrar el amplificador Bueno, todavía la tenemos fácil porque hemos pasado de todo Ya saben que en los Sub-Barber Horror es mejor no matar todo Eso yo lo tengo claro que cuando hay un apocalipsis zombies No tengo que matar a todos los zombies, tengo que solo matar lo necesario para cruzar O siempre cuando tengo un arma, pues no, porque si no tengo un arma no vas a poder matar nada Pero bueno Ah Pensé que no se podía pasar ¿Y qué se supone que hago con esto? Una cara de... ¿Concentrarme? Una cara de que mierda Vale Me siento... un poco... diferente Vale, a ver si funciona Vale A ver, ahí va como... desestabilizar parte de las redes Introduciendo una fuerza descriptiva que bloquee maths Scías Claro Nunca Me siento... Atual os Nada No Son notas de investigación. Vamos a seguir guardando. ¿Cómo lo hago? Ah, tengo que acercarme. Ah bueno, hazte una bala de pistola. Más pólvora. Creo que me están dando recursos para matar a los enemigos que se me vienen. Lo siento chiquita. Si no puedo rodearlo, tendré que eliminarlo. Bueno, a este sí puedo rodearlo, así que... Hay tres, amigo. Bueno, para este tipo de cosas siempre es bueno cargarla. No sé. Que se acabe la munición. Bueno, pero también demora la megamiseca en destruirse una... Acaso voy a tener que pelear, creo. Ah, ¿es en serio? ¿Se atrapa a mí? Si no puedes bloquear. Ah, me mató. Creo que a ese lo tengo que matar por mi cuenta. Y luego irme contra los otros. Porque... Creo que ese es el que... El que me molesta la partida. Es ahora que tengo que utilizar el cargador. Es ahora que tengo que utilizar el cargador. No lo tienen. Es. No hay. No hay. No hay. No sé quién llama a esta hora. ¡No! ¡Ah, la de dónde sacó! ¡No, que me tienen atrapado! ¡Ya mate a uno! ¡Ya mate a uno! Voy a tener que matar a estos dos. Creo que falta uno. No me la vas a venir a jugar. Uno, dos, tres... Ya, listo. O sea que no lo he hecho de la mejor forma ya que no le había... Igual no podía pasar porque... ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Qué contador de chistes de este juego! Después de haber superado esa parte ya me vengo por acá. ¿Qué? Puede ser que haya uno más grande. Uno de esos bichos grandes. ¡Wow! ¿Es en serio? Esta cosa se produce como... ... ... ... Ah, por fin la tengo. Ah, por fin la tengo. Esto no debería estar pasando. No, la razón por la que vine no ha cambiado. Necesito el cristal. Gracias. No, la razón por la que vine no ha cambiado. Haber usado su poder de Rose varias veces. Bueno, la verdad es que ahora yo estoy siguiendo un camino rando. No sé por dónde tengo que ir. Estoy bien, pero ¿qué tal tú? ¿Por eso tus palabras desaparecen? Pues no te esfuerces demasiado. Gracias a nuestro amigo por darnos... Yo creo que el duque se... Bueno, justo iba a decir una palabra. Se vino a la mente justo cuando estaba jugando la última partida de... De este juego. Con Ethan. Que el duque lo llamaba Ethan y le decía... Es peor tu patrocinio. O sea, que le comprara. Y justo hay un logro... Un logro trofeo... Que te dice... Pásate la historia sin comprar más de 10.000 monedas. Sin gastar más que de 10.000 monedas. Supongo que al hacer eso, Ethan enojó al duque. Por eso... Ah, duque es el caos. No se acuerda quién es. Pues no sabe lo que le ha pasado. Bueno, cogemos la pólvora. No nos importa el duque. Y bueno, yo sigo investigando. Es bueno que sea así el juego. Que no te dé... Todo servido. Que te deje algo para investigar. Como consigo una llave. Pero después de ser unidos, cada uno concentrado en su presa. A ver, tenemos una araña. Debe de faltar algo acá. Falta un cuadro. Falta un cuadro. Mientras no lo consiga ese cuadro, no voy a poder... Seguir el... ¿Qué es? ¿En serio me llegó? y después de que le quedaba una bala no más clásico de este tipo de juego cuando me me quieren así siempre me pasa lo mismo, siempre a la última bala me hiere vaya vaya está usted llena de sorpresas ¿cierto? pero creo que pronto se dará cuenta de que venció no oh, gracias que buen servicio, fluido químico no quiero gastar mucho en crear munición wow, tengo dos balas no más aquí hay unos cuantos más eso es lo que yo buscaba con el anterior enemigo wow, una hierba ya ya ahora voy a crear más balas para tener y uno de estos ya ah ¿qué he cogido? no he cogido nada ah ya ahora sí la puedo usar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, ya me dio un ojo Al hall Sigue de frente Esas son las escaleras Tengo que ir hacia la derecha Ah, no, ahí está la llave ¿En dónde se utiliza? Es lo que voy a averiguar ¿En dónde utilizar esta llave? Lo intento, pero es difícil Con un gigante demencial Y sus asquerosos esbirros Sí, creo que no puedo con todos Bueno, de acá había una puerta Pero no me acuerdo Cuántos ojos tenía la puerta Tenía tres ojos, así que Servirá para algo Bueno, ya sabía que tenía un cajar Pero en el inicio dije Bueno, voy a intentarlo Vamos a ver Hacia la derecha De hecho no tenemos nada por acá Vamos de frente, acá de frente vi una puerta Al fondo del sol Al fondo del sol Ah, bueno Ahí la tenemos Solo una conejita con muchos recursos Había llegado hasta aquí Pero no crea que le será fácil poner ¡Cabrón, enfermido! Ok Tengo para hacer contraataques, así que Bueno, ¿qué habrá ahí? Espero que me atrapara, pero bueno No lo habitará, te juro que me mato Bueno, felizmente. Orca, por falsedad. A ver, profundidades, orca, creo que es orca, profundidades. En las flechas ya me hundía en las profundidades, pero mucho antes me colgaba en la orca por falsedades. Y durante mi tormento, orca, espada, ahogamiento y flechas. Así va a ser. Más bala de pistola. La máscara de plata está en una pequeña habitación al fondo. No, estoy tan cerca. Bueno, estuvo tan cerca. No, 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 no. No se parece, Urias. ¡Hijodes! ¡Au! 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 ¡Me bajó todo del pincho! ¡No está claro! ¡Inpertinente es esto! ¡Inpertinente el bicho! Ya le iba a romper la... ¡No! 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 ¡Qué suerte que tenía ahí! Ay, ese tipo no se movió Me maté yo solo con la bomba Bueno Pero no puedo pasar, pues, puta madre, ¿es en serio? A él tampoco puede pasar, pues, a seguir a lo justo, ¿no? Ah, no, 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 no No, no puede ser Ha puesto sus pezuñas en algo que no le pertenece Es hora de... Es la avariciosa conejita Apensa la lección No, 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 no Era la única manera de salir, creo Porque se me quedaba a rebuscar por ahí las cosas No, iba a perder... Mis estas Y más que me iba a correr al tipo el grande Ah, no, ya... Pero por poco Apareció un gigante No jodas No puedo con algo así Lo que sea que sirva de ayuda Bueno... Supongo que ya tendré tiempo de matar al gigante Guardo ¿Voy 50 minutos? ¿En serio? ¿Pero qué ver qué no está ahí acá antes? Creo que es el cuadro, porque me iba a ir y me iba a repetir toda mi vida ¿Qué hay primero en esta parte? Ah... Ya, claro, por el otro lado no puedo ir, pero... Creo que toca ir por acá Y a los pequeños no son problema, porque a los pequeños les puedo hacer como un... Un contraataque Uy... Me dice que ha visto... Me dice que... ha visto... Y a ver cómo hacerlo... Ah, no puedes... Mnnn... Mnnnn... Ah, ya. Tenía que salir por... por esta puerta de acá. No, está bien... Está muy bien que me haya dado la vuelta. Una Rose... No tiene gente. No tiene gente. No tiene gente. No tiene gente. Va el payaso. Creo que este debe ser la... Si. Ahora si cuando venga... Pongo la... La tercera máscara y listo. Ya que a veces... El... Vienen atrás tuyo y... Ir poniendo máscara por máscara y esperar... Las binomáticas de cada una. El bicho sigue avanzando y... GG's. Ah, mariposa... Depredadores sonidos. ¿Quiénes son depredadores? La oveja es el... La mariposa... A ver, la oveja va acá. La serpiente también... Y creo que la araña también es depredador. La araña se... Se come la mariposa... Y... Si, está bien. Oh, porque el sapo que también come... Insectos. O sea... Podría hacer cualquier cosa, pero no creo que... Trata de volverme loca... Con esos puzzles. Bueno, yo tengo la última llave... Así que... Llegó la hora de irse a escopetazos. Abrirse la vida a escopetazos. A ver, acá puedo... Acá puedo crear una granada. Voy a tener... Una a mano siempre para... 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 Me puede salvar. Prefiero la granada antes que... Los cartuchos de escopeta. Pero hay un... Logro o misión... Que te pide crear cartuchos de escopeta. Ya lo creé luego. Bueno, es un logro para Steam. Y... Con esto será más fácil. Puedo... Te voy a dejarla jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más munición de pistola Me conviene Pólvora Voy a abrir la puerta Por si acaso Tengo que salir corriendo Y bueno, creo que tengo que bajar Esas cosas ahí Así que vamos a ver cómo podemos bajar No 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 ¡No! ¡No! Bueno, es la que le de a los cuatro abajo nomás. Debe de haber más núcleos cerca. A ver si llegaba. Ah, no sé si por cada núcleo que destruya van a salir como cinco más de esos. ¡No! 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 Ni siquiera bloquear. Me salió un logro de crear todo tipo de munición artesana. A ver, algo va a pasar. La tengo. ¿Y ahora qué? Oh, me atraparon, pues. ¡No! 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 Me faltó un salto, una carrera y una pirueta para conseguir su cristalino premio! Sabía que la verdadera Rose sería mucho más enérgica. Sería un desperdicio acabar con usted tan abruptamente. ¡No! ¿Le parece que prolonguemos la diversión? ¡Oh, vamos! ¡Anímese! ¡Le he preparado una ligera distracción! ¡Ay, tanto esclerocio! ¡Casi todos los brotes son falsos! ¿Se cree capaz de distinguir los verdaderos? ¡Se le agota el viento, señorita! ¡Tik-tok! ¡Tik-tok! ¡Acabará siendo devorada si no se da prisa! ¿Cómo voy a poder ver la diferencia? ¡Uy! ¡Necesito afinar esa vista, querida! ¡Solo dos minutos! ¡Nada de remolonear! ¡No! ¡Ah! ¡Ni siquiera está cerca! Oh, vaya, mire el reloj. ¡Sólo quedan noventa segundos! ¡No creo que sea buena idea arriesgar! ¡Sé! ¡Sé! ¡Todavía no! ¡Está lista para el gran final! ¡¿Qué?! ¡30 segundos! ¡No pierda el tiempo! ¡En la llanta! ¡10 segundos! ¡Fue un placer conocerte! ¡Olé, sabe! ¿Quién está llamando? ¿Es en serio? ¿Se le amoda el tiempo, señorita? ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¿Acabará siendo demorada si no se da prisa? ¡No! ¡No! ¡No dos minutos! ¡Nada de remolonear! ¡Todavía no! ¡Está lista para el gran final! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ahhh! ¡Nivele el reloj! ¡Solo quedando en el chat de rincos! ¡No lo hubiera hecho sin ti! Esperaba una medalla, pero supongo que esto servirá Abrecita, queda su medalla Yo quedo mi medalla, no quiero esta cosa Acá si matamos a la primera... A la primera novia O sea, novia son de las... Bueno, como Drácula llamada que novia a todas sus... Vampiras, se puede decir Y como acá matamos a la primera vampira Yo, bueno, la llamada así, pero no tipo... Como Drácula, novia Pero bueno, no son las novias de Ethan, ya que Ethan las acaba matando Estos enemigos son... No son nada Yaaah estos enemigos son... No creo que va a ser tan fácil Pero bueno Acá está todo para que todo sea fácil Así que listo Nos largamos de este lugar Creo Se emociona Oh gordo Bien hecho pajarillo Se ha ganado la recompensa de sobra Casi parece de verdad ¿No es cierto? ¿Qué? Es una réplica Claro Nada tan valioso podría manifestarse en este estrato Realmente creía que iba a darle algo tan preciado Tenía que proporcionarle a la trampa un cebo ¡No! 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 Wow ¡Que empiece el show por fin! ¡Venga ya! ¡Tengo que los susto extraer! ¡Mierda! ¡Ahora es incluso más feo! ¡No! Pérenlo ¡Suscríbete! Detrapo ¡Pero qué gran espectá... ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Deverdad! ¡Vuelven a la panchita! Yo que creía que sería una buena rival Vamos, conejita Vamos, vamos, vamos Uh oh Admiro su voluntad Pequeña contenedoridad Aunque... Ok Nada está funcionando contra este tipo No, nada está funcionando Wow ¿Cómo se puede matar esta cosa? Oh, no sea linda, pequeña conejita Aún le quedan puertas No, nada está funcionando No, nada está funcionando No, nada está funcionando Ok Ok No, nada está funcionando No, nada está funcionando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!! ¿Está muerto? ¿Lo conseguí? ¡Vaya qué sorpresa! Es mucho más peleona que el resto de conejitas Esto me está aburriendo ¡Hora de sazonar las cosas! ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡No! 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 ¡Guau! ¡Es en serio! ¡Bienvenido a estar todos bien! ¡No! 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 Ah, ahora lo tiende en la espalda Au, 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 au Ah, muy bueno, acepta la trampa Voy a llevarlo al medio Y mi media si está perfecto Ok Coge a Rose, coge Ok, no sé cómo darle No, no sé ¡Suscríbete! 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 No importa. Su inminente desgracia. Es inevitable. Oh, estoy haciendo trampa. ¿Dónde? ¿Qué? ¡Ahí abajo! ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy ahora? ¿Estrato? No quiero irme. No hasta que consiga el cristal. Estoy harta de ser un monstruo. Yo quiero amigos y vivir una vida normal sin esta maldición. Si este cristal purificador es lo que necesito para ser normal, entonces no volveré hasta que lo encuentre. Sí, ¿y qué? Pues muy bien. Bueno chicos, voy a poner un toque en pause y voy a grabar el segundo capítulo que hay desde acá. Un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!